¿Qué es la toma de Caracas? La organización del próximo 1 de septiembre no es una marcha más, no es una manifestación cualquiera. La toma de Caracas tiene dos vertientes. Por un lado es un proceso de organización y por otro lado una movilización masiva. Como proceso de organización nos hemos planteado en primer lugar realizar un conjunto de actividades de asambleas de ciudadanos en barrios, en urbanizaciones, en comunidades, preparando el clima y organizando de abajo hacia arriba la participación ciudadana. Nos hemos planteado también la construcción, activación, movilización de los comandos por el cambio a nivel municipal y estadal. Y los estamos construyendo efectivamente. ¿Para qué? Para que el primero de septiembre nos deje un saldo organizativo. Vamos a decirlo con claridad. El país sabe, porque el país vivió el pasado 6 de diciembre, que el campo democrático tiene dos maquinarias poderosas capaces de derrotar la maquinaria del petroestado. Una es la maquinaria social, la maquinaria ciudadana. Otra, la maquinaria partidista. Bueno, esas dos maquinarias es necesario optimizarlas para lograr en 2016 las victorias que ya logramos en el año 2015. Ese es el propósito de la toma de Caracas como proceso organizativo. Queremos informar que ya están activados y funcionando en casi todo el país los comandos por el cambio a nivel municipal, a nivel estadal. Y que los que falten por activarse lo van a lograr antes del primero de septiembre. Ese es el primer logro de esta actividad. El segundo tiene que ver con la movilización en sí misma. Vamos a decirlo con claridad, señores. El gobierno no quiere que haya ninguna cuenta en este país. El gobierno no quiere mostrar lo que es su condición minoritaria. Por eso el gobierno no quiere que haya revocatorio. El gobierno no quiere que haya elecciones regionales. El gobierno no quiere que haya ni siquiera elecciones de reina de carnaval. El gobierno no quiere mostrar en ningún escenario su debilidad, su fragilidad, su condición minoritaria. Por eso es nuestro trabajo, nuestro deber construir una situación política que muestre el tamaño inmenso ante el país, ante el mundo de la Venezuela que quiere cambio. Ese es el objetivo de esta movilización. Y nuestra demanda central, nuestra demanda fundamental va a ser el cronograma electoral. Es decir, 20%, referendo revocatorio y elecciones regionales. Todo ello en el año 2016. Esa es la demanda central de esta movilización que, repito, tiene estas dos vertientes como acto de masas y como proceso organizativo y que se está desarrollando, por cierto, en paz y por la paz. Y esta parte de la precisión me interesa mucho destacarla. El gobierno anda en una campaña de criminalización del activismo democrático y de criminalización de la protesta social. Ayer médicos del Hospital Periférico de Catia y periodistas fueron agredidos por un grupo paramilitar madurista mal llamado colectivo. Esos periodistas, esos médicos, no son sino uno más, un evento más en una situación que ya es casi rutinaria. Hace muy pocos días en Maracay ocurrió algo parecido en el Hospital Central de Maracay. Nuevamente fueron agredidos una veintena de médicos y un colega, un reportero gráfico del diario El Siglo, fue masacrado a golpes por otro grupo paramilitar oficialista. Nuestros hermanos Enrique Capriles, Henry Ramos Alub, María Corina Machado han sido víctimas de agresiones en diversos lugares del país. Enrique le ocurrió el percance allá llegando a Carúpano. Henry Ramos fue objeto de una guarimba roja montada por Tarek el Alzheimer en los alrededores de Maracay. María Corina fue agredida en San Cristóbal. Digo todo esto porque los agresores, los violentos, ahora están diciendo que supuestamente la convocatoria del primero de septiembre va a ser, como dijo Freddy Bernal, un caracazo. Mira Freddy, con todo respeto, porque yo sé que tú estás en una situación bien compleja allá dentro del oficialismo y bueno, repito, con todo respeto. En primer lugar, pónganse de acuerdo. El oficialismo es quien tiene 16 años, 17 años glorificando el Caracazo, celebrando el Caracazo como que si fuera una gracia o una fiesta nacional. Son ustedes quienes han hablado del Caracazo como una gloria patria. De hecho, Freddy, te invito a que vayas a Guarena. Todavía se ven las vallas que dicen, esto es la cuda de la revolución, porque ustedes dicen que su supuesta revolución nació en el Caracazo. Así que vamos a ponernos de acuerdo en relación al manejo de los términos y de la historia. En segundo lugar, Freddy, tú recuerdas que hace apenas, esa declaración la diste desde Cumaná, desde Cumaná. Y en Cumaná hubo, hace apenas unas semanas, unos saqueos masivos que diezmaron al comercio de esa ciudad. Saquearon cualquier cantidad de establecimientos. Y resulta que a ti te mandaron, Freddy, a investigar lo que había pasado en Cumaná.